...la bastante precaución en estos primeros momentos. Y como se esperaba, partido de medio campo, ¿no? Sí, señor. Muy poblado el medio sector por ambos equipos, ¿no? Paolo. Le hacían una falta a Paolo. Paolo se va adelante. ¡Aparece el señor! ¡El número! ¡Gol! 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 ¡Universitario! ¡El histórico exidio! A los cuatro minutos pone un bloquerío. Está monumental. No podía faltar el hombre del gol en esta definición. Pero esta vez la pausa no la puso Grondona. Sino el juez José Arana. ¡Qué bien que toca la pelota Arana! Le deja el balón a Paolo Maldonado. Y la pelota a Aparecido que llega a definir con un poquito de angustia. Pero definiendo, como siempre, el hombre gol del campeonato. Su tanto número 22 del torneo. Pone a Universitario nuevamente, como ocurrió ya en el partido definitorio de la apertura en ventaja en los primeros minutos del encuentro. Sí, señor. Vimos que la gente de Sporting Cristal fue a reclamarle a Arana. Arana no tiene nada que ver en esto. Sin querer la pelota chocó ahí. Se la dejó mansita para que Paola la ponga en profundidad y aparezca el hombre que de gol este año dijo yo soy el primero, yo soy el mejor. Todo esto pasa a los 14 minutos. Uno para Universitario, cero para Sporting Cristal. Aquí en Cable Mágico Deportes, estilo libre, Paolo Maldonado. Ahí va el balón, al centro del área. ¡Cabezazo y gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Universitario! ¡Gol! Goyo Bernales, una montaña buena, sube Bernales, señoras y señores, espectacular el cabezazo. Golazo de Universitario de Deportes, el Goyo Bernales nuevamente apareciendo en partidos importantes. El tiro libre desde el costado aparece para anticipar el Goyo Bernales, el frentazo abajo, nada que hacerle a Obutrón. Nada que hacerle a Obutrón, Gustavo, pero la frialdad de la defensa de Sporting Cristial realmente es para alarmar, ¿no? Cuando entra el Goyo Bernales, le gana en el vivo, me parece que es a Martín Hidalgo exactamente y cabecea prácticamente solo con el 2 a 0 para Universitario de Deportes. Sí, señor, y aquí en la hinchada sur no entiende nada nadie, ¿eh? Han quedado todos modos, todos pasmados. Lateral para quien, para el mismo Sporting Cristial. Entraba Casas con fuerza de nuevo. Ahí va Waldir, choca la pelota en el cuerpo de Portilla que remata y gol. ¡Un golazo! ¡Gol! ¡De Universitario! Cerramos y nos vamos. ¡Qué golazo de Juliano Portilla! Empecinado Cristial en salir por donde no debía. La encontró muy bien, fue a presionar, fue a apretar. Wally que la toca espantosamente mal. No duda Juliano Portilla cuando se encuentra con esa pelota injustita para su zurda, dando bote, picando. Y Butrón que trata de retroceder, pero no puede. ¡Qué manera de sentenciar el partido Universitario de Deportes! Y qué golazo, Gustavo. Un gol digno de un partido como este, ¿no? Realmente, cómo le pega a Juliano Portilla la pelota. Espectacular realmente. 3 a 1 para la U. ¡Golazo de Portilla! Sí señor, golazo a la medida del partido. Una pelota que agarra desde casi 35 metros de sobrepique. La puso contra un palo impresionante. Se quedó dormido el chiquito Soria dos o tres veces con la pelota ahí en el lateral izquierdo. Después la sacó con la mano y la sacó hacia adentro. Y eso está prohibido en el fútbol, señor. Hay que hacer los saques laterales por el lateral. No hay problemas, Arana va a conversar con Martín Cabrera. Seguro para dar alguna indicación de gente que tiene que irse hacia sus lugares respectivos. Hay demasiada gente. A la muralla crema en la celebración salieron Galiquio, Chale, Troviano. ¡Fajita, es mono! Todos los repulsados. Salieron realmente.